¡El saludo correspondiente de parte de nuestras autoridades! ¡El saludo de nuestro jefe de línea, teniente ejército peruano Lisset Requejo Flores! ¡Y su delegación! ¡Número 30.127! ¡Los aplausos, damas y caballeros! La institución educativa inició los servicios educativos en el año 1944 a la institución educativa La Cantuta Millennium de la Cooperativa Santa Isabel. ¡Ahí vienen los niños y niñas! ¡Ahí también disfrazados de policías, la Guardia Motorizada, el INPE, el fiscal Domingo Pérez! Por iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú ¡Saludando al público y a nuestras autoridades! Mediante resolución de marzo de 1946 se le otorga la categoría de Colegio Industrial de Mujeres número 13 En marzo de 1957 se le denomina Instituto Experimental Semenino del Centro número 13 El saludo correspondiente a la escolta de Estado Mayor, al personal docente en la institución educativa particular CETNATALENTOS DEL TAMBO. Está la cooperativa Santa Isabel en la avenida Próceres de Chilca y también están presentes en Chupaca y Huayucachi. Es un orgullo mencionar que la capilla La Merced está ubicada en la incontrastable ciudad de Huancayo, lugar donde se realizó la jura y proclama de la independencia del Perú. De esa manera la incontrastable ciudad de Huancayo se erige como la primera ciudad donde se dio el primer grito libertario. Tenemos un saludo de Alejandro Aníbal Aguirre Rojas, gerente general de la empresa Sedán Huancayo S.A. La Junta General de Accionistas, directorio, gerencia general y trabajadores de la EPS Sedán Huancayo expresan su saludo y felicitan a la ciudad incontrastable de Huancayo por conmemorarse los 198 aniversarios de la jura y proclama de la independencia del Perú en Huancayo. Para saludarle muy cordialmente y por su intermedio a toda la población de Huancayo, con ocasión de celebrar a la fecha el 198 aniversario de la creación de la jura y proclama de la independencia del Perú en Huancayo, augurándole en esta trascendental fecha éxitos a toda la población. Muchas gracias, Ricardo Menéndez Menéndez. Y tenemos más saludos institucionales. Un saludo de parte del señor General Policía Nacional del Perú, Walter Alfonso Cárdenas Gallardo. El señor General de la Policía, don Walter Alfonso Cárdenas Gallardo, a nombre de la Sexta Macro Región Policial Junín, presenta a consideración la siguiente moción. Expresar su más ferriente saludo, felicitación y reconocimiento a la provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de conmemorarse el 198 aniversario de la jura y proclama de la independencia del Perú en Huancayo. Sirva esta fecha para renovar nuestros votos por el desarrollo de la ciudad incontrastable, a la firma de don Walter Alfonso Cárdenas Gallardo, general de nuestra Policía Nacional del Perú. Muy bien, terminamos el paso de la institución educativa 31.501 Sebastián Lorente y la banda de músicos de la institución educativa María Inmaculada se retira, porque ya iniciamos con el saludo correspondiente de nuestras autoridades. Queremos reiterar el saludo, demostrándose siempre los mejores, con su mayor número de ingresantes a la Policía y por supuesto a las Fuerzas Armadas. El saludo correspondiente para los estudiantes de la institución educativa militarizada Alfa y Taurus. En el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, teniendo como fundadores al ingeniero César Espinosa Sueldo, a la profesora Margarita Mendoza Mangiari y a su hija, la licenciada Leonora Espinosa Mendoza. En el turismo se hace mención que el Consorcio de Ciertos Educativos Católicos SEC, a través del convenio de colaboración con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares de México, otorga al Colegio Ingeniería de Acreditación Internacional de Calidad Educativa, trabajando conjuntamente con el objetivo de ser una institución que al 2021 brinde el batiderato internacional. El agradecimiento al Colegio Ingeniería. El Colegio Unión se fundó en 1992 con los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Su gestor y actual director es el maestro Pedro Guillén Guayasco, quien además de periodista es promotor cultural. El Colegio Unión, a lo largo de su historia, ha participado exitosamente en certámenes académicos, estudiantiles, de matemática, biología, física y química. El saludo correspondiente del Colegio Unión, convenio a Andrés Bello, 29 años al servicio de la educación. ¡Suscríbete al Colegio Unión! ¡Vamos! 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 los aplausos damas y caballeros para la institución educativa privada con Adrián Andrés Bello ¡Cambión! ¡Cambión! ¡De comisiones! ¡Ra! 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 ¡Refablado! Muy bien Damas y caballeros, fuerte los aplausos Para el convenio Andrés Bello Institución Educativa Privada Del Metropolitano Distrito del Tambo Que el día de hoy se hacen presentes Damas y caballeros, tenemos un saludo institucional La Cooperativa Integra En nombre de Cooperativa Integra Queremos manifestar nuestras más sinceras felicitaciones A la Municipalidad Provincial de Huancayo Por los 198 aniversarios De la Jura y Proclama de la Independencia del Perú Feliz aniversario Municipalidad Provincial de Huancayo Y a todo el pueblo huancayo Al promediar los cinco meses A nivel inicial llega la corriente de uniformar a los centros educativos A la categoría de gran unidad escolar Con el decreto supremo número 1116 Del 6 de abril del 64 Con el transcurso del tiempo Se produce la Ley General de Educación número 19-326 Con resolución ministerial número 13-80 Adopte el nombre del centro base Tupac Amaru Salas de cómputo Campo deportivo Patio de honor multifuncional 43 aulas pedagógicas Y 11 oficinas administrativas totalmente renovadas Servicios higiénicos Cafetines Entre otros componentes Una obra que ya se entregó A beneficio de las miles de estudiantes Del colegio Nuestra señora De cocharcas Esta institución educativa Nace Entra en funcionamiento el 17 de diciembre del 63 Gracias a la gestión del senador Ramiro Prialé Prialé Inició su labor académica con 17 secciones Del primer al quinto de grado de secundaria Atendiendo exclusivamente a la población escolar femenina de Huancayo Damas y caballeros El agradecimiento A la institución educativa integrada Rosa de América Nivel secundario Los aplausos Damas y caballeros Para los estudiantes De la institución educativa De la policía nacional del Perú Ramiro Villaverde Lazo Que fue creada el 22 de julio De 1970 Como inquietud De garantizar una educación eficiente A los hijos de los efectivos De la Benemérita Guardia Civil Inicialmente funcionó en la esquina de los Quirones Ferrocarril y Cusco Los héroes son más que hombres por sus virtudes y sus hazañas E ir al rescate de una vida Es una acción heroica Ramiro Juvenal Fue más que un guardia civil Es un mártir Que engrandeció a nuestra institución Y así libró la batalla Tras exhalar el último aliento Pues es arrebatado A las profundidades de las aguas Y llevado Lejos Del lugar del accidente Su recuerdo permanecerá en la inmortalidad Vive en la gloria y en el corazón De quienes seguimos su ejemplo Nuestra obra institución educativa De la policía nacional del Perú Sargento primero Ramiro Villaverde Lazo Que el día de hoy Nos acompañan Por el centésimo y noagésimo octavo aniversario De la Jura y Proclama de la Independencia del Perú En Montaño Con más de 33 años de experiencia a nivel nacional Miles de egresados exitosos lo demuestran Contamos con la carrera profesional técnica de 3 años Administración bancaria Superior pedagógico privado Santa Felicita formador de docentes de los niveles De educación inicial y educación primaria Desde 1994 Con una vigencia de 24 años Al servicio de la formación de maestros A nivel regional y nacional En 1983 Mediante resolución suprema número 131 Se adecuó Como Instituto Superior Tecnológico Público Santiago Antunes de Mayolo Desde la primera capital del Perú Acompañada de su banda de músicos De este prestigioso Instituto Público Forjadores de Músicos Instituto Superior Acompañada de la primera capital del Perú Acompañándonos en esta oportunidad Acompañada de la primera capital de pulmón Y esta es la presentación del Instituto Superior Público ACOYA. Forjadores de grandes talentos en la música, maestros que difunden. Y este es su desplazamiento para su presentación e interpretación musical. Y este es su desplazamiento para su presentación musical. Y este es su desplazamiento para su presentación musical. Y este es su desplazamiento para su presentación musical. Y este es su desplazamiento para su presentación musical. Seguido también de la escorta de damas de nuestra institución municipal, la Municipalidad Provincial de Huancayo. se hace presente el día de hoy en el tan importante evento son 198 años de la jura y proclama de la independencia del Perú en Huancayo queremos saludar la participación ellos hacen su paso y también alta dirección nuestros funcionarios liderados por nuestro señor gerente municipal Amado González Panduro el saludo correspondiente a todos nuestros colaboradores y colaboradoras a todos nuestros funcionarios y trabajadores un saludo para la señora Janina Zamalvides y todo el personal que nos está acompañando en esta oportunidad funcionarios y trabajadores dedicados años de sus vidas en una labor en favor de la ciudad de Huancayo las personas con discapacidad o MAPET el saludo correspondiente a todas las personas que el día de hoy están acompañando por una fecha tan importante como es el centésimo nonagésimo octavo aniversario de la jura y proclama de la independencia del Perú damas y caballeros tributemos fuertes aplausos por favor del reconocimiento a la labor honrada que desarrollan y siempre gracias también a las capacitaciones que realiza la municipalidad provincial de Huancayo a través de la gerencia de desarrollo económico y según las estadísticas el equipo de Serenazgo Huancayo es la unidad que más rápido acude ante una emergencia en cualquier punto de nuestra ciudad el reconocimiento por esta labor Serenazgo Huancayo a su servicio